Canelo Álvarez, uno de los mejores boxeadores del mundo, ha dejado al mundo boquiabierto al hacer la predicción de que Gervonta y Davis morirá en la pelea y que Ryan García ganará completamente. Canelo ha declarado que no tiene la intención de presionar a Davis y que esta predicción no es una estrategia para intimidarlo. Él simplemente cree firmemente en la habilidad de Ryan García, y en la superioridad que demostrará en la pelea. El enfrentamiento entre García y Davis es uno de los más esperados del año en el mundo del boxeo. Ambos peleadores tienen un récord impresionante, y han ganado la admiración de los aficionados al deporte. Sin embargo, las diferencias entre ambos han generado una gran expectancia para el combate. Quien ha sido entrenado por Álvarez en los últimos meses, se ha mostrado confiado en sus habilidades, y ha prometido dar lo mejor de sí en la pelea. Por su parte, Davis ha mantenido un perfil bajo, pero ha dejado en claro que no se dejará intimidar por las palabras de su rival. La declaración de Canelo ha causado controversia en el mundo del boxeo, con algunos admirando su valentía y otros cuestionando su juicio y ética. Sin embargo, Canelo ha mantenido su postura y se ha mantenido enfocado en su próxima pelea. El mundo del boxeo siempre ha estado lleno de predicciones y especulaciones, pero la de Canelo ha llevado esto a un nivel completamente nuevo. Ahora, todos los ojos estarán puestos en la pelea entre Davis y García, y en si la predicción de Canelo se cumplirá o no. Diorbonte y Davis se burla de las excusas de Ryan García. García había estado alejado del boxeo, revelando que sufría una depresión que le impedía entrenar y realizar sus actividades normales. Sin embargo, Davis afirmó que García solo buscaba excusas para evitar pelear con él. «Nunca has oído a ningún boxeador de antaño hablar de salud mental», dijo Davis en diciembre. «Creo que la gente del boxeo es, probablemente, la que más necesita la salud mental para subir al ring y pelear y cosas así. Creo que probablemente seamos los más duros de todos los deportes de combate. ¿Sabes lo que quiero decir?», señaló Jevonta. «Me siento como si la gente estuviera diciendo algo solo para salir de las cosas. Sí, como una excusa porque creo que todos, para ser honesto, todos tenemos problemas de salud mental. Pero creo que en el boxeo lo controlamos. Ya sabes cómo es. ¿Sabes lo que quiero decir?», remató. «Suscríbete al canal»